La cirugía bariátrica de revisión es el gran reto al que nos enfrentamos en los próximos años los cirujanos que nos dedicamos primordialmente a este tipo de cirugía. Cada vez van a aumentar más los casos que necesitan una segunda cirugía para contener o solucionar la cirugía de la obesidad.